El Tribunal Superior anualmente elabora o solicita a la ley de presupuestos, digamos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Tenemos, le voy a decir la verdad, sedes judiciales complicadas en materia de edilicias que están resultando prioritarias en este momento para la construcción, sin desmerecer el mantenimiento que por ahí otras sedes también necesitan. Recién hicimos una visita presencial a todos los tribunales y juzgados, fiscalías, asesorías de la sede. La verdad que es un edificio que aunque tiene sus años, es un lindo edificio de la sede judicial. Es funcional, es práctico, por supuesto, siempre se puede mejorar, pero también estamos yendo hacia un nuevo paradigma en la actuación profesional que tiene que ver con el expediente electrónico. Esto ha disminuido muchísimo el tránsito de gente en todos los tribunales. Uno lo puede ver en ciertos tribunales donde ya son una realidad, cómo ha bajado y cómo ha disminuido el tránsito y el ingreso y el egreso de personas a los edificios de tribunales y cómo se ha ido ganando espacio dentro de las oficinas y dentro de los tribunales por cuanto ya el expediente papel al ir desapareciendo progresivamente genera una mucho mejor comodidad para las personas que allí trabajan. Y estas cuestiones, más allá de la pandemia, han llegado para quedarse. Entonces, todos los edificios de la provincia van a ganar mucho en funcionalidad luego de que terminemos de elaborar el paso del papel al expediente electrónico.